¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar los dos vasos de Piratas del Caribe que están vendiendo en el cine rojo. Vamos a darle con este desmadre. No sé si a ustedes les guste esta franquicia de películas. A mí en lo personal no me llama la atención, pero aún así me gusta comprar todo este tipo de productos. Ustedes ya lo saben. Al Chuy sí le gusta esta franquicia de películas de Disney. Un saludo, Chuy, si estás viendo esto. Anteriormente les mostré el video sobre el cofre que estaban vendiendo en el cine azul, así que al final de este video les voy a dejar ese link para que vayan a verlo por si les interesa, por si son fans de esta saga. Estos dos vasos son los únicos que están vendiendo en este cine que les acabo de mencionar. Están muy, muy chidos. Se los voy a enseñar. Aquí vemos la calavera, que la verdad yo no sé qué represente o no sé qué pedo, pero ustedes si son fans pues van a saber qué onda. Vean, aquí iniciamos con la franja obviamente del cine en el cual la están vendiendo. En el fondo vemos un mapa, que no sé qué pedo con ese mapa. Ahí está la calavera, muy, muy, muy chingona todo ese pedo. Y aquí al lado a la derecha dice Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, solo en cines. Y aquí arriba Disney, para los que dicen que no es de Disney, no sé qué chingados. Está el vaso simple, o sea es negro. Es tamaño grande obviamente. Ahí está. Acá vemos el de Jack Sparrow, el batillo acá. Aquí luego, luego a la derecha, aquí dice Piratas del Caribe. Bueno, vendría siendo la izquierda, desde la perspectiva donde estamos. Dice, los muertos no cuentan cuentos. Ay, papá, frases mamalonas. Ahí está. Se me hace muy chida la tipografía de Piratas del Caribe. Vemos al Jack Sparrow, bien, no sé, bien mamalón. Y pues es básicamente todo. Les digo que estos vasos son básicos, o sea, están chidillos. No es nada fuera de lo normal, pero están bien para todos aquellos fans de esta saga de películas. Esta película se estrenó el viernes de la semana pasada. O sea, hace tres días, desde que se subió este video. No sé qué día están viendo este video ustedes. Así que están muy chidos, o sea, están recomendables para aquellos fans de la saga. Son los únicos vasos que tengo esa franquicia. Les vuelvo a repetir, no soy fan de estas películas. Pero ahí está, para los que sí lo sean. Y aquí está la cubeta. Bueno, el cofre que les había mencionado anteriormente. Eso vamos a hacer solo un pedazo, por si les llaman la atención. Piratas del Caribe, la venganza es al azar. Creo que eso ha sido todo. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse. Aquí abajo les dejo en nuestras redes sociales. Comenten si ya tienen estos vasos y los van a comprar. No sé, o ahí lo que ustedes quieran. El miércoles voy a subir un video sobre los vasos de la Liga de la Justicia. Así que estén al pendiente. Y el viernes espero subir el video de los vasos de la Mujer Maravilla. Para aquellos fans de DC Comics y todo ese pedo. Para que estén ahí al pendiente. Estos vasos se los recomiendo para los fans de la saga. Y para los fans de coleccionador de todo este tipo de cosas. No hay figuritas, no hay cubeta en este cine. Nada de eso. Estos tres productos son los únicos que voy a comprar de dicha película. Así que ya no esperen más videos de Piratas del Caribe. Espero que les guste este pedo. Y nos vemos hasta la próxima, hijos. Chao. Chao.